Somos una empresa dedicada a tu seguridad, nos llamamos TextMeoCity. El problema actual de la sociedad en general es la inseguridad, dado que están todos lados y a ti o a tus seres queridos nunca sabrás cuando les puede tocar. Añadimos esta app a las tiendas de App Store y Play Store, donde se podrá descargar de forma gratuita como servicio complementario de Google Maps y Waze para fácil manejo y mayor seguridad. La app funciona de la siguiente manera. Conectado a un sistema GPS te indica tu ubicación y te muestra mediante un sistema de colores las zonas seguras y las zonas más inseguras. Es por eso que decidimos desarrollar esta nueva aplicación, porque lo más importante para nosotros son ustedes, quienes pueden hacer todo esto posible. Tenemos lugares seguros y podrás ayudarnos a implementar nueva información sobre las nuevas localidades para trasladarte fácil y seguro.